Si yo te traje hasta el lugar en donde estás, es porque seguiré contigo hasta el final. Tienes mi apoyo y mi ayuda. Estoy quitando tu temor y te estoy llenando de seguridad. Los contratiempos que enfrentas son temporales. Pronto pasarán. Toma con calma los conflictos que encuentres. No te angusties cuando vengan los problemas. No te alteres. Hay cosas maravillosas en el mundo espiritual, pero no las puedes ver con tu vista natural. Debes de creerlas por fe. Estás rodeado de un ejército de ángeles valientes. Sus tambores rugen. Sus trompetas suenan. Marchan con firmeza cantando el himno de guerra. Jesús, Jesús, Rey de reyes, Señor de señores. Toda rodilla se dobla ante su presencia. El poder de su sangre derramada rompe todas las cadenas. Bienaventurados, vencedores, todos los que en él confían. Hijita, hijita, hijito, son tantos los prodigios y maravillas que encuentras en tu camino. Señor, cada día me conocerás más y recibirás la sensibilidad espiritual. Para sentir y saber acerca de las cosas sobrenaturales que no puedes ver. Te las voy a revelar si guardas tu corazón con humildad. Te hablaré directamente a tu alma si atesoras mis palabras y las obedeces. Todo lo que yo te diga y todo lo que hago por ti es para que bendigas primeramente a tu familia. Para que los guíes con sabiduría y para que ayudes a los que tienen necesidad de salvación y libertad. Nunca, nunca recibas la gloria ni la honra de nadie. Yo haré milagros poderosos a través de tus manos. Pero tú seguirás siendo humilde y sencillo. No tienes que publicar a los cuatro vientos las maravillas que hago contigo. Van a caer los muros. Se te abrirán los caminos. Mi bendición también está sobre tus hijos. Ellos son tu prioridad. Háblales de mí. Que vean mi amor a través de tu carácter. No seas luz en la calle y oscuridad en el lugar más importante. Tu hogar es allí donde primero tienes que alumbrar. No te preocupes. No te será difícil. Ya has avanzado mucho y no has llegado hasta aquí para volver atrás. Muy pronto verás la bendición, tan hermosa, abundante y preciosa, que tú y tu familia recibirán. Obedéceme. Obedéceme. Créeme. Y si en verdad me crees, no dejes de orar. Escucha mi palabra. Ponte a tono con mi poder sobrenatural. Es aquí donde los milagros nacen y donde tú vas a triunfar. Te amo. No lo olvides. Enfrenta a los que te desafían. No tengas miedo. Yo conozco tu sufrimiento y las humillaciones que has sufrido. Muchas cosas tuviste que soportar. Ahora es tiempo de que defiendas a los tuyos. Que tomes en tus manos mi escudo y con mi espada de fuego y en mi santo nombre. Te levantes a pelear. Por ti. Por los que amas. Por tu futuro. Ve y busca consejo en mi palabra. Si eres tú, el que tiene que empezar la batalla. Tus enemigos no te esperan. Están dormidos. Ya están acostumbrados a pisotearte a diario. Y lo harán de nuevo. Creyendo que escucharás sus insultos. Y te quedarás callado. Pero has estado en un tiempo de preparación. Has atravesado por un duro proceso. Ya estás listo para hacerles frente a esos que quieren destruir tus sueños. Los enemigos trataron de cortar tus alas cuando sabían que podías volar muy lejos. Pero ahora, te voy a dar el triunfo sobre esos enemigos. Y a través de tu victoria, mi poder y mi misericordia serán conocidos en todo el universo. Son tantas cosas hermosas, las que puedo hacer en tu corazón sencillo. Que se dispone a creer. Que espera con anhelo los milagros que pueden suceder. Mis ojos rodean la tierra. Buscando más corazones como el tuyo. Pero muchos de los que me buscaban. Se han contaminado con orgullo. Con falsa santidad. Y corrupta perfección. Apuntan con el dedo a los demás. Porque se creen mejores que ellos. Y buscan a un alma inocente como tú. Para aprovecharse de tu esfuerzo. Y para robarte tus sueños. No seas engañado. Ellos se visten como ángeles de luz. Dicen que tienen mi palabra. Y que hacen milagros en mi nombre. Pero yo no estoy con ellos. Estoy contigo. Y estaré por siempre. Te voy a defender cuando tengas que pelear. Y te daré las fuerzas. Para que no desistas. Aumentaré tu valentía. Y te daré un carácter firme. Para que nunca te rindas. Vas a enfrentar hoy. Esas cosas y personas. Que se oponen a tu bendición. Quiero que seas. Libre de deudas injustas. De gente manipuladora. De malos hábitos. Y de cualquier adicción. Aléjate de lo que te lastima ahora mismo. Si lo haces. Me agradas. Si permaneces firme. Me honras. Si me entregas tu vida y tu corazón por completo. Me adoras. Levántate. Eres vencedor. Por ninguna razón. Tengas temor. Te amo. Amén. Algo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.